Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se presenta una dificultad para respirar. O disnea, dificultad para respirar o disnea, tema de hoy. Bueno, pues pocas sensaciones son tan atemorizantes como el no poder inhalar suficiente aire. Esa dificultad para respirar, que también se conoce así como decimos, como disnea. La persona refiere, cuando tiene este padecimiento, una opresión intensa en el pecho. Le falta aire, tiene dificultad para respirar, le falta aliento. Así dice, me falta aliento. Es una sensación de ahojo, ¿sí? Desesperante, definitivamente. Puede deberse, normalmente, a diferentes circunstancias. Quizá la persona está haciendo un ejercicio extenuante. O hay temperaturas extremas en donde está de visita o de vacaciones. Puede suceder, ¿no? O igual, en su propio sitio donde habita, pues puede haber temperaturas climáticas en cierto momento extremas. Y se dificulta respirar, ¿no? También puede ser la obesidad. La obesidad es una razón por la cual las personas tienen dificultad respiratoria. Lo vemos, ¿no? Cuando la persona con sobrepeso, pues va subiendo en las escaleras o va caminando, vemos cómo le cuesta trabajo respirar. O cuando uno anda, no sé, de paseo en alguna montaña, las alturas afectan. No está uno acostumbrado, falta aire. Esa una persona sana le puede ocurrir, ¿no? Sana. Pero igual puede ser otra cosa, ¿no? De que la dificultad para respirar sea un problema de, pues de que no se encuentra bien de salud. En la mayoría de los casos, la dificultad para respirar se atribuye a enfermedades del corazón o bien de los pulmones. ¿Por qué razón? Porque el corazón y los pulmones participan en el transporte de oxígeno hacia los tejidos, hacia las células. Así mismo participan, corazón y pulmones, en la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, los problemas relacionados con cualquiera de estos dos procedimientos, pues afectan la respiración. La falta de aire se produce de forma repentina, ¿no? Decimos, es un problema agudo. Puede tener diferentes causas también. Veamos algunas. Puede ser una reacción alérgica, ¿no? Puede ser grave. Una anafilaxia. O la persona padece de asma. O bien hay una intoxicación como un óxido de carbono. Algún taponamiento cardíaco, ojalá y no. Eso es cuando hay exceso de líquido alrededor del corazón. Pudiera ser EPOC. Una abreviación que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un término. Se utiliza para referirse a un grupo de enfermedades que bloquean el flujo de aire a los pulmones. Puede ser el efisoma. Una infección respiratoria. Algún coronavirus, ¿verdad? También. Una infección viral. Una infección bacterial. Arritmia cardíaca. O sea, problemas con el arritmo cardíaco. Una infección pulmonar. Puede ser una neumonía. Alguna embolia pulmonar. Un coágulo sanguíneo en una arteria de los pulmones. Una pérdida repentina de sangre. Sí, a veces. Hemorragia, ¿no? Una cirugía. Donde hay pérdida de sangre. Sí, puede ser eso. O una pobreza de sangre ya. Una anemia, ¿no? Pueden ser varias cosas y hay que ir descartando, ¿no? Hay que ir eliminando las causas para ir acercándonos a cuál es la problemática que nosotros presentamos. Sí, disnea. Recordemos, la disnea se refiere a esa dificultad para respirar o esa sensación. Puede ser también una sensación, ¿no? De falta de aire. Es un síntoma común en diversos padecimientos. Puede variar, ¿eh? Sal pendiente. Desde leve hasta grave. Puede ocurrir de manera repentina o se va desarrollando gradualmente con el tiempo. Son condiciones, ¿no? A veces de alguna enfermedad. También pueden ser condiciones emocionales, ¿eh? Eso pocas veces lo consideramos, pero la persona puede estar padeciendo de estrés, de ansiedad o pánico. Eso también puede provocar disnea. Tenemos que ver esos puntos, ¿no? Hay distintos tipos de disnea, ¿eh? Disnea de esfuerzo. Decimos cuando se experimenta dificultad para respirar, pero durante actividades físicas o esfuerzos. Pero cuando se presenta, tenemos que indagar porque puede indicar problemas cardíacos o pulmonares o afecciones relacionadas. Con la forma física. Hay disnea paroxística nocturna. Es cuando la dificultad para respirar se produce principalmente durante la noche. Incluso despierta la persona, la sobresalta. Tiene que ver con alguna insuficiencia del corazón, insuficiencia cardíaca. Incluso puede haber una disnea de reposo. Son los tipos que estoy describiéndolos. Dificultad para respirar cuando nos hablamos de disnea de reposo. Porque se produce incluso cuando está uno en reposo. Eso ya puede indicar insuficiencia cardíaca avanzada o problemas pulmonares que ya son severos. Disnea aguda. Otro tipo, ¿no? De disnea. Cuando hay dificultad para respirar, se desarrolla repentinamente. Igual problemas con problemas cardíacos, pulmonares o incluso alguna embolia, ¿no? Disnea crónica. Ya no tiene tiempo de que la persona tiene dificultad para respirar. Igual algún problema subyace como el EPOC. Alguna fibrosis, alguna insuficiencia cardíaca. Bueno, también hay disnea psicógena que estábamos diciendo hace un momento. De que es una dificultad para respirar. Que tiene un componente psicológico relacionada con ansiedad o con pánico. Decimos, es una disnea causada por estrés. Principalmente esta es la que vamos a atender, ¿no? Aunque todas las demás también estamos incluyendo a la hora de elaborar nuestra formulación. Porque son posibilidades. Se agregan las acciones terapéuticas para atender, en este caso, cualquier tipo de disnea. Incluso la causada por el estrés. Es una forma específica de dificultad para respirar. Que está vinculada a factores psicológicos. Estrés, ansiedad, pánico. Puede manifestarse de diversas maneras, ¿eh? Pero algunas características son, son episodios intermitentes. Una dificultad para respirar, que está asociada con el estrés, se puede manifestar en episodios intermitentes. O sea, especialmente se agudiza en momentos de mayor ansiedad. Va de la mano con la ansiedad, ¿no? Pero aquí hay una ausencia de causas físicas evidentes, ¿no? En muchos casos, los exámenes médicos no revelan ninguna normalidad física en los pulmones. O en el sistema cardiovascular. Que nos explique el porqué de la disnea. O sea, están bien, ¿no? Los pulmones, el corazón. Entonces son factores psicológicos. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria, se nota, ¿no? Cuando está relacionada con el estrés. Es común que la persona experimente un aumento en la frecuencia respiratoria. Y también, aunque no haya una causa a la vista, ¿no? Una causa física que nos dé la respuesta. Bien, pues tenemos que ver ahora cuáles son los síntomas, ¿no? Es muy importante conocerlos. Aunque ya se va entendiendo, pues vamos a puntualizar. Hay dificultad para respirar. Es la característica principal de la disnea. Esa sensación de falta de aire o de dificultad para respirar. O sea, puede sentirse como si uno no pudiera tomar suficiente aire o como si le faltara el aliento. La respiración se vuelve rápida o superficial, o sea, muy apenitas decimos, ¿no? Se puede notar que uno está respirando más rápido de lo normal. O que las respiraciones, por lo mismo, ¿no? Son más superficiales. La persona se muestra inquieta, claro. Imagínense. Esa sensación de falta de aire, por supuesto, que provoca ansiedad o una inquietud, ¿no? Puede haber presencia de sibilancias. Son esos como silbidos, como chiflidos que emitimos. Porque hay ese tipo de problemática, ¿no? Como si fuera una obstrucción. Y sí puede indicar eso, ¿eh? Una obstrucción en las vías respiratorias. Algún conducto respiratorio está con un espasmo, algún bronquio. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. La persona puede tener tos. Algunas personas pueden experimentar tos junto con la dificultad para respirar. Fatiga. Pues sí, nos falta oxígeno. Eso nos lleva a una sensación general de cansancio, de fatiga. En casos más graves también puede presentarse una cianosis. O sea, cuando uno tiene ese tono azulado verdoso. Cian, así se llama ese color. Azul verdoso se llama cian. El por qué decimos cianosis. Presencia de ese color en la piel, en las mucosas. Porque falta oxígeno. Esa opresión en el pecho. Personas con problemas cardíacos pueden experimentar esa sensación de opresión en el pecho junto con la disnea. Bueno, puede haber más, ¿no? Más síntomas y signos. Por ejemplo, la persona tiene, adopta una postura a respirar. A veces uno por eso los distingue, ¿no? Se inclinan hacia adelante. O sea, quieren ayudarse a respirar, ¿no? Quieren intentar aliviar la sensación de falta de aire. Por eso adopta esa postura, ¿no? De inclinarse hacia adelante. Porque está utilizando los músculos accesorios para ayudarse en su respiración. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de las causas, ¿no? De la disnea. Son realmente bastantes, ¿no? Las causas, pero igual lo podemos resolver. O sea, dificultad para respirar. Puede obedecer a problemas pulmonares, que algo esté mal en los pulmones. Epoc, asma, alguna fibrosis. Su origen también puede ser por padecimientos cardíacos, alguna insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad coronaria. Por problemas neuromusculares, alguna distrofia muscular. También por problemas respiratorios agudos, alguna infección pulmonar. Puede ser por obesidad también. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre los pulmones. Incluso puede ejercer presión adicional sobre el sistema cardiovascular. Eso contribuye a la disnea. También pudiera ser anemia. Cuando faltan glóbulos rojos o en rovinas, sangre, pues reduce la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno y viene la disnea. También mencionamos problemas psicológicos. La ansiedad, el pánico, el estrés. También desencadenan la disnea. Bueno, pueden ser varias cosas, pero aquí lo importante es nuevamente recuperar esa función. Poder respirar bien. Porque de lo contrario, pues, hay dificultad, ¿no? Por ejemplo, hay trastornos del sueño. No duermo bien, porque la respiración no lo grada, pues me interrumpe repetidamente mi sueño. Entonces hay disnea. Y luego también se agrega la apnea, que no duermo bien. Mi sueño es interrumpido con sobresalto. Me falta el aire. Me desespero. Algunas alergias severas también influyen. Porque con las alergias se estrechan las vías respiratorias, causa de disnea. Entonces ya vimos qué tipos de disnea hay. Ya narramos acerca de la disnea por estrés, ¿no? La psicogénica. Factores también, incluso pueden ser condiciones ambientales. Exposición a contaminantes del aire o alérgenos o irritantes. Pueden desencadenar o empeorar la disnea. Ahora también la actividad física, ¿no? ¿De acuerdo al nivel? La actividad física. Pero sí, la falta de ejercicio o la inactividad. Pueden afectar la capacidad pulmonar. Incluso la cardiovascular. Eso contribuye a la disnea que llamamos de esfuerzo. Cambios climáticos pueden ver también este punto, ¿no? Hay variaciones en la temperatura, en la humedad, en la presión atmosférica. Va afectando, ¿no? Que no puede uno respirar bien. Y sí, hay que tocar el punto de la edad. Porque con el paso del tiempo. Hay cambios en la función pulmonar y cardiovascular. En las personas mayores aumenta el riesgo. Pero sí, se fortalece la persona bien. La libra excelente. Medicamentos también. Algunos medicamentos pueden tener ese efecto secundario. Secundario la disnea. Hay que estar atentos también. Sí, se causan disturbios, ¿no? Cuando hay disnea. La falta de oxígeno en los tejidos nos lleva a lo que llamamos hipoxia. Que es que haya insuficiencia de oxígeno en las células. Pues se afecta el funcionamiento normal, ¿no? De órganos y tejidos. Una fatiga muscular respiratoria también se puede presentar como disturbio, ¿no? Como problemática. Cuando hay dificultad para respirar, pues nos sentimos agotados de los músculos respiratorios. Eso dificulta más la capacidad para inhalar y exhalar de manera efectiva. En casos ya graves se puede progresar hacia una insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa? Que los pulmones no pueden proporcionar suficiente oxígeno o bien no pueden eliminar eficientemente el dióxido de carbón. Se complica. Bueno, pero hay soluciones, ¿no? Hay plantas cuyas acciones terapéuticas son múltiples. Son varias. Y muchas son de estas acciones terapéuticas muy afines para la solución que estamos buscando. De ya poder respirar bien, ¿no? Oxigenarnos adecuadamente. Y que no haya ese dióxido de carbono en nuestro organismo que nos causa tanto problema, ¿no? Tanto agotamiento, tanta debilidad, tanta intoxicación, tanta alergia. Bien, está con nosotros Sinue. Sinue Martínez tiene comentarios muy interesantes acerca de soluciones. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Y sí, en este tipo de padecimientos donde observamos que son multifactoriales, hay muchas causas, muchas posibles razones por las cuales uno no puede respirar bien. Tenemos que ser muy precisos, muy certeros en abarcar todas las posibles causas para atender ese problema de respiración. Lo mejor es como lo hacía de tradición nayarita, ¿verdad? Esta cultura, este pueblo originario, los Cora. Ellos utilizaban una mezcla de varias plantas, una mezcla herbal, una fórmula magistral para atender de manera excelente completamente las vías respiratorias. Ese es el té Cora. El té Cora es una mezcla herbal, un compuesto descongestionante de las vías respiratorias. Bueno, también del tracto digestivo lo descongestiona y descongestiona, limpia perfectamente el torrente sanguíneo. Entonces, el té Cora limpia, fortalece los pulmones, las vías respiratorias a la par que eleva el sistema inmune. ¿Quiénes lo deben de tomar? Bueno, las personas expuestas a temporadas de mucho frío, cambios de temperatura drásticos, adultos o niños porque también la pueden tomar los pequeños, por ejemplo, con asma, con bronquitis, con frialdad de pulmón, personas incluso con secuelas de alguna enfermedad respiratoria después de esa enfermedad ya sienten un dolor en la espalda, ya se agitan al subir las escaleras o personas con tabaquismo, ¿verdad? Tienen un riesgo muy grande de padecer enfermedades de las vías respiratorias, personas muy molestas con las alergias estacionales, ¿verdad? Ya saben que en cierta temporada van a tener problemas en vías respiratorias o personas que simplemente quieren dar un mantenimiento, fortalecer las vías respiratorias, lo van a lograr perfectamente con el té Cora. El té Cora tiene efectos antibacteriales, efectos antivirales que son muy beneficiosos, por ejemplo, cuando queremos atender sinusitis, un problema que no nos deja respirar bien, infección en los senos paranasales, se va acumulando líquido en esas cavidades que normalmente deben de estar vacías y eso provoca que se multipliquen los organismos patógenos causando una infección y no solamente eso, los síntomas como dolor de cabeza, un goteo hacia la garganta, ¿verdad? Dolor, tos, incluso mal aliento, todo por ese estancamiento que tenemos en los senos paranasales, ¿qué tenemos que hacer? Podemos liberar, ¿verdad?, esas cavidades y esto lo vamos a lograr tomando té Cora. Tomándolo o inclusivo podemos utilizarlo en forma de vaporizaciones para observar resultados de manera más rápida. Lo que queremos es inmediatamente ya tener la sensación de respirar bien, ¿verdad?, quitar esa ansiedad, esa desesperación de tener la nariz tapada. Entonces, prepara su cocimiento de té Cora y respira ese vapor porque está lleno de aceites esenciales que van a ayudar a que ejerzan el efecto espectorante, el efecto antibacterial, el efecto que va a permitir que las vías respiratorias se despejen y usted pueda respirar con naturalidad. Bueno, contiene muchos musílagos fitocompuestos muy utilizados para atender la tos, por supuesto, pero que también recubren y protegen esa garganta que está muy inflamada, que hay mucho dolor, mucha irritación y esa protección también va hacia el tubo digestivo. De hecho, el té Cora es un tónico digestivo que podemos utilizar. Cuando la persona tiene esa sensación de náusea, ¿verdad?, hay vómito, hay diarreas, hay una mala digestión, mucho gas intestinal. Bueno, el té Cora contiene esa mezcla de plantas necesarias para activar la digestión, sobre todo regular el funcionamiento, a la par que ejerce el efecto desinflamante para poder atacar problemas como gastritis, como colitis, el riesgo de que aparezca alguna úlcera o el molesto cólico, el molesto gas intestinal. Todo eso lo logramos también con el té Cora. Otro beneficio muy grande es la reducción de grasas en el torrente sanguíneo, cuando hablamos de colesterol en la sangre, ¿verdad?, que se eleva comúnmente junto con los triglicéridos, el ácido úrico. Hay que utilizar esta mezcla excelente, el té Cora, porque vamos a atender esa bomba metabólica, vamos a reducir colesterol, triglicéridos, ácido úrico, incluso vamos a beneficiar a la función renal para que también se reduzca la urea, el nitrógeno ureico que se está acumulando y de esa manera depurar perfectamente la sangre, permitir su circulación, permitir ese papel de nutrición que tiene el torrente sanguíneo y así vamos a evitar desde un problema de varices, un problema estético quizá, pero también hasta prevenir un infarto, ya problemas más graves con consecuencias fatales. Todo eso lo vamos a lograr con el té Cora, porque es descongestionante. Ya veíamos, torrente sanguíneo, sistema digestivo y sobre todo vías respiratorias, permitiendo que de esta manera la persona, pues sí, recupere esa respiración, recupere esa circulación, recupere esa buena absorción de nutrientes. Entonces, como un té descongestionante, una mezcla excelente para atender vías respiratorias, sistema digestivo, sería el té Cora, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que ya tengamos la fórmula elaborada, pues se la mandemos directamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. De esta manera no hay tardanza. Bien, por otro lado, la fórmula general o fórmula del día que elaboramos en el transcurso del programa, esa la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite la página, ahí encuentre las fórmulas disponibles y a la mano. Incluso para reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien para adquirir en la tienda en línea lo que necesite para usted o para los suyos. Incluso también la ventaja es que el flete y el envío no cuestan, entonces sí es conveniente que usted haga su compra a través de la tienda en línea. Así le llegue en tiempo breve a su casa. Bien, se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Puede comunicarse por ex ante Twitter con arroba la voz y guión bajo del ángel. Arroba la voz y guión bajo del ángel. O por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México o por Instagram, el ángel de tu salud MX. Tenemos repetición del programa. Este programa tiene repetición a las nueve de la noche. Le doy la página radiolavozdelangeldetusalud.mx radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, le notificamos que vamos a mudarnos a otra estación de radio. A partir de este 8 de diciembre, nuestro programa La Voz del Ángel de tu Salud va a cambiar de estación de radioemisora. Para saber a cuál, pues síganos a través de nuestras redes sociales de Facebook, ex ante Twitter e Instagram, o en nuestra página de Internet, o también les doy un número telefónico para que pregunten a qué estación nos vamos a ir. El teléfono para este tipo de informaciones es 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Ahí nos vamos a mantener informados de la nueva estación de radio, la nueva frecuencia, en donde vamos a continuar transmitiendo nuestro programa La Voz del Ángel de tu Salud. Conclusión, el programa continúa, pero desde otra estación de radio. Nuestro ciclo aquí concluye felizmente, agradeciendo desde luego todas las atenciones a las personas que hicieron posible nuestra emisión. Bueno, no nos vamos todavía hasta el 8, pero agradecemos profundamente todas las atenciones recibidas en esta afamada estación que nos trató tan bien. Bueno, aprovechamos ahora, por otro lado, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, que van a seguir patrocinando, por supuesto. Tenemos que continuar hasta que el creador nos diga otra cosa. Bien, entonces, tiene autorizada en la avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Barado, en el número 42, subiendo a segundo piso. El despacho es el 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de Metro Hidalgo, Metro de Revolución, teléfono 5557030943, 5557030943. Tienda autorizada en Etzahualcóyotl, Estado de México, calle Glorita de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, el teléfono, anotamos 5517105475. La tensión es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Tlalnepantla, Estado de México, Centro de Asesoría Arbolaria, en Tlalnepantla, Estado de México, a media cuadra del Mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Horrera. Teléfono 5555657247, 5555657247. En Tlalnepantla, Estado de México, una única sucursal allá. En Cuotitlán de Romero Rubio, ubicación en María Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Teléfono 5558723110, 5558723110. En María Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuotitlán. Son los datos de nuestros patrocinadores. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a hacer la fórmula. Vamos entonces a elaborar la fórmula herbal del día de hoy. ¿Qué es para personas que tienen dificultad para respirar? O disnea. Así también se llama disnea. Esa sensación de aire, cuando nos falta, ¿no? Sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Cuando se está respirando más rápido de lo normal. O las respiraciones son más superficiales. También pasa eso, ¿no? Puede provocar ansiedad o inquietud. Presencia de sibilancias. O sea, chiflidos al respirar. Tos. Sensación general de cansancio o fatiga. La piel y las mucosas pueden adquirir un tono azulado. Esa sensación de opresión en el pecho. Hay hinchazón en las piernas o tobillos. Debido a la acumulación de líquido. Hay agravamiento con la actividad física. Alteración en la frecuencia cardíaca como palpitaciones o latidos irregulares. Son síntomas y signos de este padecimiento. Bien, vamos a elaborar nuestra formulación. Con este entendimiento de que esos son los síntomas y signos para poder conectarnos. Una realidad que a veces tratamos de ignorar, ¿no? Que estamos teniendo dificultad respiratoria. Anotamos las plantas. Tila de bolita, abedur blanco, majagua, escamonea, sésamo, tecora. Nuevamente. Tila de bolita, abedur blanco, majagua, escamonea, sésamo, tecora. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien. Suplementos. Ajo con alanina. Orégano de monte. Gaba con betacaroteno. Y aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono otra vez. Ajo con alanina. Orégano de monte. Gaba con betacaroteno. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional. Suplemento del día. El Ixique contiene cuatecomate y própolis. Cuatecomate y própolis. La clave es 1823. Clave 1823. Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse. Y otro vasito dosificador. Antes de acostarse. Y se toma diariamente. Bien. Vamos ahora a elaborar fórmulas. Herbales a las personas que lo requieren. Vía telefónica nos están llamando. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Es Pablo. La nombre de mi esposa que se llama Carmen Chacón. Para Carmen es la fórmula. La persona, el paciente. Sí, el paciente, el paciente. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Jorge García. Bueno. Sí. De acuerdo. Entonces hacemos la fórmula para Carmen. Dígame, ¿qué le sucede? Este, tiene diabetes tipo 2 desde hace 24 años. Es hipertensa. Retinopatía diabética. El ojo izquierdo ven anchas negras. Como forma de manipulación o olas. Posible desprendimiento de retina. En el seguro le dicen que ya tiene desprendimiento de retina. Sí. De luces osecentes. Bien inflamado, como si hubiera embarazada. Sí. Y toma medicamentos que le dan ahí. Pero ya ve que todo eso. Y eso es todo, doctor. ¿Qué edad tiene ella? 56 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 72 kilos. ¿Su estatura? 1'57". Bueno. Sí. Hagamos pues el tratamiento. Sí, gracias, doctor. Con mucho gusto. Encantado. Bien, entonces. Vamos a elaborar nuestra formulación. Lleva lo siguiente. Lleva. Guareque. De Tarahumara. Lleva. Aceitilla. Apanicua. 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 Hoja de Durazno rojo también. Hoja de Zapote blanco. Menciono otra vez. Guareque. Té Tarahumara. Aceitilla. Apanicua. Hoja de Durazno rojo. Hoja de Zapote blanco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Lo va a tomar antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Cápsulas. Aceites de linaza naranja y omega 3. Viene todo junto en una cápsula. Sábila y olivo. Chicalote. Iscate. Mencionamos de nuevo. Aceites de linaza naranja y omega 3. Esa es una cápsula. Sábila y olivo. Otra. Chicalote. Otra más. Y luego iscate. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Habla con... Bueno, tiene una fórmula para mi mamá. Sí, está bien. ¿Quién habla? Inés Vite. ¿Inés? Ajá. Bueno, ¿y tu mamá qué edad tiene? Tiene 76 años. 76 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 50 kilos. 50. ¿Y su estatura? Es unos 56. ¿Unos 56? ¿Qué le sucede? Mi mamá tiene diabetes. Tiene vitamina... Tiene falta de vitamina D. ¿Le falta la vitamina D? Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? Está internada y no puede caminar de ahí de que estuvo internada. Sí. Y tiene los riñones dañados. Sí. Nada más eso. ¿Por qué no puede caminar? ¿Le falta fuerza o qué pasa? Sí. Lo que pasa es que estuvo internada como 15 días por lo de la diabetes. Sí. ¿Se le subió? Ajá. Se le subió la glucosa. Sí. Entonces, este... De ahí... Pues sí camina un poquito, pero con la andadera no se puede... Si se suelta de la andadera, se cae. Sí. ¿Le falta fuerza? Ajá. Bueno. ¿Y qué es eso? Hacemos la fórmula, no te preocupes. Sí, gracias. Con gusto. A ver. Tomamos nota entonces. Es lo siguiente. Utilizamos tehuasteco. Retamón. Arucema. Bálsamo del Perú. Capitaneja anaranjada. Otra más. Arándano azul. Fue lo siguiente. Tehuasteco. Retamón. Alucema. Bálsamo del Perú. Capitaneja anaranjada. Arándano azul. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo va a tomar. Se toma como agua de uso, pero si tiene restricciones, de que debe tomar menos líquido, que hierva más. Y ya nos ajustamos. Bueno, ahora, suplementos. Utilizamos gurma. Jalea real con vitamina B1. Levadura de cerveza también. Cardo rojo. Menciono. Gurma. Jalea real con vitamina B1. Levadura de cerveza. Cardo rojo. De estas cápsulas, una de cada uno y las toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y también muchas gracias a Sinue Martínez por su participación. Gracias, Sinue. Como siempre, es un placer, Rodrigo. Bien, me despido con una frase de John Maxwell. La gente exitosa y no exitosa no varía mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su potencial. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.